¿Qué consiste consiste en una preparación para que nuestros jóvenes de todas las regiones y ahora también de las zonas rurales desarrollen sus competencias para pasar a la universidad? Con Teleantioquia tenemos una cobertura del 95%, 99% del departamento. Podremos llegar casi que a todos los colegios, a todas las casas, a todos los hogares, a todos los lugares donde hayan muchachos deseando preparación para la universidad con este proyecto. Se estará emitiendo a partir del próximo 15 de julio a las 10 de la mañana, de 10 a 11 y media de la mañana, miércoles y viernes. Entonces es una invitación, pero no solamente a los estudiantes, también a las amas de casa, a muchas personas que quieran desarrollar sus competencias matemáticas y sus habilidades recto escritoras porque realmente creemos que eso es un aporte muy valioso y un desarrollo de competencias para la vida.